Hoy presentamos ¡Qué putas! ¡Está mal parida, huevón! ¡Tan fastidiosa, mano! No puedo creer que una voz me tenga encerrada, encerrado, huevón No, gente, andamos muy mancos, parte ¿Cómo me va a matar esa mal parida? ¡Ey! Aquí me cayó uno, mano, y cogió fierro ya Y de su puta madre me... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué mierda! ¿Yo por qué me estoy tirando tan mal, huevón? Aquí, huevón, me pongo el águila y me tiro como una mierda, huevón Me tiro como una mierda ¡Tan rápido, Rodolfo! Vale, de chimba matamos a ese abuelo de gente La verdad, de chimba matamos a esa gente, huevón Acabo de oír gente, acabo de oír gente Ahí lo estoy escuchando a Gonorrea Le voy a lanzar una pokebola que no se la va a esperar ¡Pokémon! ¡Uy, no! ¡Qué putas! ¿Cómo me dio tan duro esa mierda? Y está corriendo como una basura, mano ¡Qué fastidio la gente que corre, corre, huevón! Pero ese marica ha sido fastidioso, fama Y lo peor de todo es que está re lag, está Gonorrea No, marica, qué putas, huevón Qué putas, parque Manco, como ya hay 17, no tienes nivel Esto ya lo no se pone, huevón Sí, vení pues, hijo de perra Vení pues Vení pues Vení pues Vale, lo aplicamos Ay, Gonorrea Me habían disparado ya, huevón Vale Yo creo que ese man va a usar la misma lanzadera que yo voy a usar, huevón Me voy a esperar ¡Me lo ve! ¡Me lo ve! ¡Qué marcanito de Navidad! Muy bien, premios dobles ¡Me lo ve! Cielos, ¡qué macizo! Que lo vuelva a comprar, Gonorrea Otra kill man ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Se piró y toque Se piró y toque Está muerto Está muerto, está muerto, está muerto Lo de siempre, muchachos Que llegan los zapos Con dos kills Pero bueno, subimos a diamante Subimos a diamante Pues sí, güey No mames Te voy a dedicar esta partida, Gadiel Si la gano Tú me dedicas a un super chai rojo No mentiras Pero te voy a dedicar Todas las kills Que haga aquí en adelante, Gadiel Todas estas kills Son para ti, bro Mira, mira cómo me voy a pararte Con estos babosos Acá están dando plomo Por ese Aitro Ese puto hielo No se pone Este juego está rebugueado, mano Ese juego está rebugueado, gente Este juego está rebugueado, weón No, este juego está rebugueado, gente Este juego está rebugueado, parce No, gente Este juego está rebugueado, parce Espera Gadiel, bro Ahí sí no puedo hacer nada, mano Este Hay mucho Mano, yo creo que es el wifi, weón Ese wifi está muy suave, parce Yo a aquel wifi estoy conectado Mano, yo creo que es el wifi No creo Que le pasó No, ese es el juego, gente Yo pensé que se me daba el internet, parce El pin está en 99, weón No, ese es el juego, parce Es el juego Es el juego Porque el internet está bien Es el juego, gente Miren Que le pasa a este puto juego de mierda, weón No, es el juego, parce Es el juego Miren Que putas, parce A mí nunca se me había abugueado tanto Este puto juego, pa No, pa No, de nuevo, garmán esta mierda, parce De nuevo, garmán esta mierda, parce Una hora después Chicos, 20 mil likesitos, weón 20 mil likesitos, gente Hey, toda la gente de TikTok Vengan a dejar un me gusta, weón Vengan a dejar un me gusta Se los agradecería demasiado Que fuera Este juego es una mierda, weón Este juego es una mierda, weón Uno pone un Uno pone un puto hielo Uno pone un puto hielo Y lo matan primero Y después se pone el hielo No, parce Yo nunca armé esto, weón Hey, que juego, gente Es que yo no entiendo Por qué los putos niños ratas Ven Que este juego Está hecho una mierda Que este juego Está hecho una puta basura Que está hecho una remierda Y me lo piden Y lo peor de todo Es que juego otra mierda Y dicen Por qué no juegas Free Fire Juega Free Fire Juega Free Fire Juega Free Fire Puto juego de mierda Mi amadora